Hola que tal amigos, un abrazo bien grande, bienvenidos, hace tiempo no hacía un en vivo por este lado hace tiempo no hacía un en vivo por mi perfil de Facebook, vamos a ver con cuanta gente nos podemos conectar cuanta gente puede llegar, a cuanto le llega la, quiero hacer una prueba, a ver a cuanto le llega la comunicación, el en vivo, la información de que me estoy conectando vamos a ver, para que todos vayan colocando like por favor, un abrazo para amable Liliana Díaz que se está conectando con nosotros, voy a empezar a leerlos a todos ustedes para que tengamos una conversación mismo que por el canal de Youtube estar en unos minutos con todos ustedes, conectado de igual manera ahorita cojamos este y lo metemos por Youtube, de igual manera, un abrazo para todos ustedes para que hablemos de clásico, un abrazo para Kenry Pérez, para Andrés Ape, un abrazo para Mauricio José Maldonado para Manuel Martín Cabrera, para Wilfredo Pulgarín, para Rodrigo Millán lo mismo que para, bueno ya Manuel Martín Cabrera creo que lo saludé Andy Reina también, vamos a ver a cuanto les llega porque por acá también vamos a hacer unos en vivos, vamos a empezar a conectarnos con ustedes en vivo por este perfil de Facebook, vamos a comenzar a conversar con ustedes del Deportivo Cali de la América Flavio, Andrés Oliveros te mando un abrazo a Flavio, lo mismo que para David Palomino Blandón un abrazo grande, para Oscar Escobar que se está conectando con nosotros para los amigos del canal de Youtube también un abrazo gigante ojalá lleguemos, es que yo me acuerdo que antes por acá por Youtube y por Facebook hacíamos unos concursos especiales en el año 2014-2015 y fuimos de los pioneros en hacer esos famosos concursos en vivo de hecho, de esos concursos en vivo nació la idea de el famoso o la famosa zona libre de humo de hacer esos concursos en vivo con todos ustedes que lo hacíamos, me acuerdo tanto que en la parte en la casa donde yo vivía en Cali, en una parte, en un sector especial que teníamos y por ahí nos íbamos en vivo con todos ustedes vamos en 60, necesitamos probar la mayor cantidad de gente que se conecte cada vez que esté en vivo por este perfil de Facebook, voy a saludar también a Jason a Nelson Quintero, a Pablo César Arango hombre, estamos hablando de la máquina, un abrazo Pablo que debe estar feliz con el Código América de Cali ayer con la victoria frente al Deportivo Cali y Pablo, te mando un abrazo y que chévere que nos podemos conectar con vos de hecho voy a ver si de pronto Pablo está disponible por ahí y vamos a ver si nos acepta por acá conectarse con nosotros eco del clásico, mientras vamos saludándonos a todos ustedes eco del clásico lo que pasó ayer con el clásico lo que sucedió entre América y Deportivo Cali y ahora hablamos también de Selección Colombia lo que pasó con América y con el cuadro Deportivo Cali lo primero es que el América fue muy superior muy superior al Deportivo Cali futbolísticamente hablando pero que una sensación extrañísima y son los primeros 18 minutos que tuvo el Deportivo Cali que fueron 18 minutos donde el Cali manejó bien la pelota donde el Cali estaba presionando arriba presionaba la salida del América América no encontraba cómo salir donde el Deportivo Cali pisaba con seguridad y con algo de peligrosidad el arco de Jorge Soto donde se le veía de una buena manera el equipo al frente de la pava después que llega el grosero error de Emera también provocado porque América sube sus líneas presión arriba, hace presión alta con dos jugadores que fueron esenciales ayer primordiales para el América estamos hablando de Sarmiento no, de Sarmiento y de Barrios ayer fueron fundamentales para el América este par de jugadores además lógicamente del trabajo que hace dentro de la cancha del trabajo que hacen dentro de la cancha dos jugadores del América hay dos jugadores del América que hacen un trabajo importantísimo aparte del aporte futbolístico importantísimo en conexión de grupo y esto lo sabe Pablo César Arango y lo saben varios que han jugado a la pelota esos dos jugadores se llaman Ariad Ramos y Luis Paz Ariad Ramos y Luis Paz son vitales alguien me decía ya se está viendo la idea de Lucas González pero es que desde hace rato se viene viendo la intención está la intención está pero todo cambia a partir de la famosa charla que me imagino existió entre los jugadores del América y el cuerpo técnico profe yo juego el volante de primera línea juego como un 5 más parecido a un 8 tuvo que haber dicho Portilla Franco Leis profe yo no soy central yo soy un 5 definido tuvo que haber dicho Franco Leis y varios jugadores profe Velasco profe yo no soy central yo soy lateral izquierdo y el profesor escuchó porque un buen técnico es el que escucha a su grupo un buen técnico es el que escucha a su equipo pero además en esa reunión tuvieron la vocería ojo Adrián Paz Cardona García a ver si ustedes me recuerdan a otro Adrián Portilla y después de esa reunión se convirtieron en titulares del América dos de la reunión Paz y Adrián que fueron fundamentales en el título del señor Juan Cruz Real ellos dos son la conexión entre el cuerpo técnico que está en la raya y el grupo que está jugando internamente algunos técnicos dicen mi técnico dentro de la cancha es tal y tal no estoy diciendo no estoy quitando para nada méritos a lo de cuerpo técnico real del Cuatro América de Cali comandado por el profesor Lucas González sino que una vez hubo esa conversación esa comunión del plantel América mejoró sus formas automáticamente América deja de regalarse atrás como pasó frente al Medellín pasó contra Pasto y en otros partidos donde América se regalaba atrás se lanzaban 6, 7, 8 en posición de ataque a veces intentando llegar a estar tocando muchas veces con dinámica y rapidez pisaban zona 3 pero América alta se la cabeza se descubría con la cobijera los pies y llegaban venga 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 tres llegadas del rival y América perdía el partido y empataba se corrigió esta vuelta se corrigió ese lado se corrigió esa manera y hoy América no se tapa la cabeza y se despide a los pies sino que se ropa completo y esta es parte de esa reunión que existió entre el grupo de jugadores que es normal que exista y muy bueno además que exista ahora que sucede en el clásico el partido cambia totalmente después de la jugada de Mera donde se descuadernaba todo el sector defensivo a partir de ese momento América fue a placer en el juego 18 minutos duró la intención del cuadro verde y blanco a partir de ese momento al Cali lo noquearon y alguien me decía pero no te olvides de la jugada que pegó en el palo ojo con este detalle y ustedes no me dejan mentir al América le está pasando que cuando están terminando los primeros tipos le convierten y el Cali casi le convierte en esa jugada que pegó en el palo y después le queda Teo y Teo Teo se desubica totalmente del partido se va del partido Teo mientras Teo se va Adrián crece que son los dos referentes mientras uno se va del juego ante la incapacidad de ver a sus compañeros en el sector defensivo regalando todo con un detalle más que yo asumo que fue una orden en el terreno del juego del trico Lucas González a Portilla pero primero que todo el chico Escobar que juega por derecha comienza a ocupar también la zona de volantes entonces se ve el América más lleno que el Cali más robusto que el Cali pero por qué el chico por qué el chico Escobar sube algo muy sencillo porque Portilla inteligentemente siempre manejado por Lucas o fue manejado directamente por Portilla y inteligentemente mandan a cubrir al motorcito del Deportivo Cali en los últimos juegos el muchacho Cabezas a ver acuérdeme en el nombre para no caber Jean Franco Cabezas lo mandan a cubrir Portilla opaca la salida de Jean Franco Cabezas y ahí se acabó el motor del Cali porque Fabri no te convierte en nada Fabri ni te marco Fabri tiene algo que es muy difícil alcanzar en el atleta unas ganas las berracas una intención tremenda que eso olvídate que no se puede bajo ningún punto de vista quitarle del muchacho esa intención pero tiene algo de incapacidad o por lo menos con la camiseta del Deportivo Cali hay jugadores que no están hechos para equipos hay jugadores que no están hechos para equipos hay un muchacho que jugó en el América como lateral fue silbado salió por la puerta de atrás no pudo y en el Pereira es un completo figurón campeón con el Pereira figura con el Deportivo Pereira hay jugadores y esto no me lo dejan mentir los que me están viendo exjugadores y jugadores de fútbol que en este momento están conectados conmigo aquí hay jugadores que no son por unas camisetas y Fabric quizás no trae la camiseta del Deportivo Cali esto que no le rinde Tengo se dedica a maniupiar el resto del partido porque no se encuentra Chino se va no la volvió a tocar dos muchachos estaban intentándolo por los extremos que es donde gana América el juego América gana el juego por los extremos por Sarmiento y por Bardos con un gigante Adrián Ramos de nueve definido pero el arranque que tuvieron Córdoba y Parra se diluye y los dos dejan de ser protagonistas ahí me están apareciendo unas estrellitas que si quieren enviar estrellas no tengo la más mínima idea de que se trata porque me están apareciendo que unas estrellitas no sé de que se trata muchachos en Facebook no manejo esto de las estrellas y todo este rollo que si quieren mandar estrellas manden pues no sé no sé qué es entonces América una vez el cáliz se cae queda a placer en el terreno de juego en el minuto 64 la segunda parte alcancé a contar más de qué sé yo 50 toques de la América en zona 2 y el cáliz no encontraba la pelota por ningún lado cáliz ingresa con algo de intención en el segundo tiempo pero de nuevo un error infantil garrafal ilógico que no tiene bajo ningún punto de vista una explicación de parte de Germán Mera otro no cabe hay que ver el deportivo cariño mira hasta ahí llegó el equipo del profesor Jaime de la Papa ahora vamos eso ya pasó eso ya pasó que sigue lo que sigue América tiene en el calendario la clasificación servida servida acercándose a puesto de clasificación de Copa Libertadores por reclasificación porque recordemos que Peñaroy ya tiene el cupo y por ahí sigue Atlético Nacional y sigue si no estoy mal Águilas América alcanza Águilas América en este momento está con Copa Sudamericana pero América alcanza Águilas alcanza Nacional por reclasificación va a alcanzar en Copa Copa Libertadores porque ya mira él lo tiene pero que pasa por el otro lado o por la otra orilla Deportivo Cali no gana empata o pierde no gana tiene que sacar 21 puntos de lo que sigue a favor que tiene el equipo de Jaime de la Pava si corrigen rápido y si Jaime no está no está tampoco si Jaime no está no está pero que tiene a favor que la mayoría de partidos que tiene el Deportivo Cali los tiene en su estadio incluido uno con el América los tiene en su estadio tiene que sacar en su estadio el puntaje el Deportivo Cali no hay forma de mirar para otro lado el puntaje está en el estadio de Palma Seca o el estadio como lo quieran llamar porque ahora también es toda una odisea el otro lado que tiene el Deportivo Cali ¿cuál es? que está ganando un secaldas el otro año si el Cali no suma si no coge y hace los 21 puntos más 9 que tiene llega a 30 necesita por ahí un par de empates más para llegar a 32 meterse en los cuadrangulares es para que da porque un secaldas se mete en los cuadrangulares ¿cómo está jugando? ¿qué van a meter? entonces te suman y si Jaguarez despierta te suman América tiene un partido contra Jaguarez y no estoy mal y si Alianza Petroler te despierta te suma está dormido en Vigado y eso le ayuda al cuadro deportivo Cali pero Cali no puede estar dependiendo de ayudas de que los demás no ganen para poder salvarse no es el rey derecho a eso redica en su propia puntuación y hasta hace poco decíamos oye Cali tiene buenas formas juega interesante pero no gana es que lo de ayer no puede jugar interesante y perder feo reitero América debe ir por la red clara ya yendo por la red está cuadrado está metido en los cuadrangulares a cazar a nacional a cazar el cuadro atlético nacional y el deportivo Cali tiene en su estadio la clasificación de Cali Gani próximo partido con Huila no tiene ni al chino ni a Teo y de verdad se los digo quítale al chino y a Teo imagínese ya el Cali frente al Huila y ojalá le meta 5 al Huila que no son mochos los del Huila estoy diciendo una cosa por manifestarla pero quite a Teo y quite al chino un equipo en débil flojísimo equipo ahí ahí porque no tiene jugadores jugadores que empujen jugadores que si está Teo y está chino sí y chévere que el chico Parra y el chico Córdoba se han conectado con este par de manos pero John Vásquez es el líder hoy que necesita el Deportivo Cali Mera es el líder del Cali quien más sabe Gianfranco Cabeza se ha convertido en el líder en la zona de volantes Arroyo es el líder en el Deportivo Cali hay que meter un arroyo a definir que arroyo a veces sí a veces no la mayoría a veces no y le está pasando factura esto al equipo de Jaime de la aparte de los problemas que ya sabemos administrativos que es un desastre este rollo voy a saludar a la gente a Esther Heredia está en Queens para los que están en este momento en Queens Esther Heredia tiene un apartamento que alquila por días en Queens usted va a pasar con su familia una temporadita en Nueva York unos días en Nueva York con Esther Heredia el teléfono de Esther Heredia es el 1347 706 9747 1347 706 9747 un abrazo también para los amigos de Servi Envíos que está en Margate en el condado acá de Braguar a Meli y a Chupi un abrazo gigante para ellos lo mismo amigos para todos ustedes para los que tienen un emprendimiento para los que tienen una empresa para los que tienen una compañía escríbanme les mando un formulario porque tenemos un portal que se llama www.mimarcacolombia.com y este portal les ayudará a crecer su emprendimiento se lo va a disparar apenas conozcan esto se van a quedar boquiabiertos y esperen 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 para los amantes del periodismo deportivo para los que gustan los que quieren ser periodistas deportivos para los que tienen hijos e hijas que quieren ser periodistas deportivas o deportivos esperen que se viene algo muy grande para ellos muy muy grande para ellos prepárense para los que quieren ser amantes o para los que quieren ser periodistas deportivos de verdad para los que quieren tener la profesión de periodistas deportivos prepárense porque se viene algo muy grande para ustedes ok señores mañana colombia frente a chile que veo yo un punto de colombia es una maravilla y si le mete la mano mejor colombia tiene la clasificación directamente de local porque los partidos de local te dan la clasificación al mundial directo por la cantidad de cupos que están disponibles te dan la clasificación directo ok voy a pedirle un favor muchachos váyase para mi canal de youtube porque también allá vamos a entregar unas cositas estoy buscando el ganador de las camisetas el marcador lo acertaron 522 2 personas sumando toda social media que tengo conectada y entre ustedes los que acertaron voy a hacer el concurso de la camiseta del américa y del deportivo calio un abrazo para todos feliz noche chau chau